¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si no me conocéis y es la primera vez que estás pasando por este canal Yo soy Laura, te invito a que te suscribas en el botón de aquí abajo Te doy la bienvenida a este canal que se llama Laurita de G Y pues nada, si es la primera vez que me estás viendo seguramente tampoco me sigas por Instagram Así que te lo dejo por aquí porque en poquito tiempo empezaremos con los sorteos Porque bueno, ya lo he dicho en varios vídeos Pero que ahora se va a juntar un montón de cosas, las vacaciones, una boda, mi cumpleaños, una comunidad de YouTube En fin, muchas cosas, entonces me parece un poco... me estreso un poco ahora organizando los sorteos Así que, pero nada, en cuanto vuelva de las vacaciones Que volveré... sí, vuelvo el 13 de julio Pero bueno, pasando unos días después del 13 de julio empezaré con los sorteos Así que nada, que lo dejo por aquí para que me sigáis Y bueno, pues hacían mucho tiempo que no... que no hacía un haul de primar Porque bueno, entre otras cosas no he tenido mucho tiempo tampoco de ir de compras ni nada Así que nada, por fin... hoy os traigo un super haul de primar Voy a empezar por esta camiseta que bueno, ya la he tenido que estrenar Porque ya sabéis que... a mí me dijeron un día Tú lo que te compras es estrenalo, no? O sea, que te pase algo y la que venga después de ti lo estrene Pues eso me pasa a mí, que tengo que estrenar todo lo nuevo Enseguida, enseguida Así que bueno, es esta camiseta Que la verdad os voy a enseñar muchas camisetas Porque es que... no sé qué le pasa ahora en primar Pero es que todas las camisetas de las cestas básicas Que te cuestan 2,50 euros, pues son buenísimas Oye, las han traído buenísimas Y bueno, esta es una, que es en color verde militar Y voy a ir enseñándoos las siguientes Otra es esta, en tono amarillito Para cuando yo esté ahí en Arizona Con todo el calor Ahí que me vengan todos los mosquitos para mí Con este amarillo Pero es que me encantó el color Y... bueno, el dibujo de las flores y demás Y esta me costó igual 2,50 Que estas camisetas al final Yo en verano por lo menos las uso mucho Estas y las de tirantes Y por 2,50 la verdad que está muy bien Así que bueno, esta más colorida Esta con las bananitas o los plátanos Que igual, 2,50 creo que me costó Sí, 2,50 Estas con rayas, blancas y azules Bueno, esta no me la pruebo Porque al final son camisetas básicas Que ya veis como me queda esta Y son todas iguales La talla, yo me cojo la 40 Porque no me gusta que ir ahí comprimida Y menos en verano con el calor que hace Y toda la ropa pegada a sudar No me gusta Así que nada Esta De los plátanos Otra en rosita Palo también con flores Yo soy la niña de las flores Ay, que me veo No sé con la coleta Es que todavía tengo el pelo un poco mojado Pero bueno Esta rosita con flores también Y igual, 2,50 O sea, es que por 2,50 De verdad que las camisetas que han traído esta temporada A mí me encantan La siguiente es esta Que es un poco más cortita El escote es un poquito más grande Pero veis es un poco más cortita También en un... Esta diría que no es tan amarilla Es como más color mostaza Y esta me costó 6 euros Esta no es de las básicas Pero el punto es así sueltecito Y la verdad que me gustó Me gustó bastante Luego me cogí unos pantaloncitos cortos Que para ahora, para el verano La verdad que yo creo que lo voy a usar mucho Y más allí en Arizona Que es donde me voy Con el calor que hace Más todavía Y son este en amarillo Que la verdad me gustó mucho Porque me pega tanto con la rosa Como con las camisetas amarillas Que os he estado enseñando Tanto con, ¿sabes? Con una básica O con algo más de vestir Y este me costó 5 euros Que joder, por 5 euros ¿Qué más queremos? Así que es... Lo único malo Que pondría yo de pega Del pantalón Es que esta tela se arruga Y se pone como un higo Pero bueno Vamos a hacer todo Bueno no podía ser Pero bueno, que por 5 euros Oye, está muy bien Otro que me cogí También amarillo Este sí es como Es un amarillo así apagado Tampoco es muy cantoso Pero estos pantalones La verdad que cuando lo vi Me quedé alucinada Porque el año pasado Y me compré uno en rosa Y otro en azul en Verska En verano Y no sé si me costaron 12 euros Y es que este me ha costado 7 Y es igual O sea, el mismo modelo Que cuando lo vi Dije... Y nada Como este año se lleva tanto el amarillo Pues todo amarillo Va a ser el armario amarillo En vez del humor amarillo El armario amarillo Así que nada Este por 7 he dicho, ¿no? Sí, 7 euros Otra camiseta básica Bueno, yo digo básica Porque es básica de manga corta Pero que tiene dibujo No es básica lisa Es esta Es blanca Con los flamenquines Y pues nada 2,50 también Es muy normal Tampoco tiene gran cosa Y esta Que estaba de rebajas Que me costó Costaba 6 euros Y me costó 2,50 Que es de ACDC Y me gustó La verdad que A ver Yo no Escucho rock Pero no rock aquí De... Heavy metal Eh, eh No escucho O sea, no sé Pero la verdad Que la camiseta me encantó Y así con mi Pues como voy ahora Por ejemplo Con la falda vaquera Así metida por dentro A ver Que vamos a hacer aquí Una simulación Así Pues oye Tan mona yo Pues eso Que encima estaba de rebajas Estaba 6 Me costó con 2,50 Y como no me la iba a comprar Pues también Eso sí Esta no me la llevaría a Arizona Porque con el calor que hace Y negra Me puede dar algo Y por fin Lo conseguí La taza de chip O sea De primar Que yo he buscado Meses Y no sé Porque en el primar De donde yo vivo Me pilla más cerca Que nunca la traía Ni por fin Ni el otro día La conseguí Así que nada He de deciros Que esto lo dije por Instagram Pero no lo dije No lo he enseñado Por YouTube Lo tengo aquí Mira, lo voy a enseñar A ver que ya es todo Como esta no la conseguía La de primar Porque ya os digo Que en el primar Donde yo vivo No la traía nunca Pues una Bueno, una chica De mi pueblo De allí De Guareña De Extremadura Pues subió en su Instagram Que se la había comprado En Carrefour Y yo dije ¡Oh! Pues claro Yo no me daba tiempo A llegar al Carrefour Y dije Y me la pido por internet Y la busqué por internet En la página de Carrefour Y que me cogí Bueno, esto no es un fondo que compré Pero viene hilado Con lo que compré Y me cogí esto Que viene en la tetera Y una taza Que me costó No me voy a poner No sé si fueron 15 euros Es que hacía cuando lo compré Pero es verdad Que no lo he enseñado Por YouTube Viene la tetera Y la tapa está aquí A ver Y una taza De chip Que es esta Esta ¿Veis? Venía el juego Por Ya El juego de tetera y taza Por 15 euros Y luego Porque claro Ya sabían que mucha gente Como yo La primera Lo iba a hacer Pusieron Esperad Lo voy a guardar Y luego Vendían Por 5 euros Que si se me acuerdo Otra taza Suelta Entonces yo me cogí El juego de tetera y taza Y otra taza suelta Pues porque oye Dos tazas Es que una sola Me parecía poco Y nada Esta sí que me costó 5 euros Y claro Pues cuando voy al otro día Me encuentro a este chip Así Porque está así Mirad Lo voy a sacar Para que lo vea Y pues está así Pues dije Me la tengo que llevar Aunque ya me la había comprado Esto Pero me encantó Y aparte Tengo mi colección De tazas Que los que ya habéis visto Más vídeos míos Soy la tonta De las tazas Pero me encantan Tengo de todos los modelos Y dije Pues mira Para mi colección Mira Así está Así que Pues nada Es que me la cogí Y esta me costó 6 euros Que oye Es un poco cara Pero Como se aprovechan De verdad Con las cosas de Disney O sea Es que Es decir Es de Disney Y ya Sobre los precios Bueno pues hasta aquí Mi haul de primar Que como veis Ha sido Más de camisetas Que de otra cosa Aunque ha habido pantalones Y más Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo O sea Esto es reciente O sea Lo he comprado Hace nada Un par de días O sea Que si os ha gustado algo Podéis ir corriendo Y Compráronlo Y pues nada Que como siempre Me despido Que os invito A que os suscribáis En el botoncito De aquí abajo Que os dejo mi Instagram Por aquí Y que nos vemos En el próximo vídeo Muchos besos Hasta luego O sea Chau